Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y esta vez me encuentro aquí en la feria Ricardo Palma Aquí en Miraflores, el arco mar El día de hoy te traeré todos los estados que va a haber Te voy a traer todos los nuevos libros, las nuevas obras Y particularmente algunas obras que me voy a mostrar Así que sin más ni más, ya les dilo Que me caracteriza que empezamos con este video ¡Suscríbete al canal! Y mi primera compra aquí en la feria de Ricardo Palma Es Magnus Chains de Rick Riordan Que es la primera obra y los dioses de Alcárez Martín y el Thor Lo he comprado en Aura Ediciones Está a un costo de 60 soles Así que si vienes aquí a la feria de Ricardo Palma Y es que adquirí esta edición Te voy a dejar el Facebook de Aura Producciones Para que puedas adquirir el libro que está muy cómodo Así que continuamos con el recorrido aquí En la feria Ricardo Palma ¡Gracias! 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 Y ahora me encuentro aquí en el stand de los libros más pequeños del mundo Y he adquirido a Gaturro Pequenísimo ¿Por qué? Por recomendación de una amiga que también tiene su canal en YouTube Que se llama Baru Que estuvo dando una conferencia Aquí también en la feria de Ricardo Palma De las cuatro Una magnífica conferencia Así que si vienes curiosidad por conocer un poco más de esta YouTuber Te dejo el link de su canal por acá En la descripción del video también Y te recomiendo adquirir estos libros que están muy buenísimos Muy buenos Llaman muchísima atención y son muy curiosos Date una vuelta por acá en los libros más pequeños del mundo Y continuamos con el recorrido aquí En la feria de Ricardo Palma ¡Gracias! 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 Después de tanto caminar y estar buscando por toda la feria de Ricardo Palma Por fin encontré el libro Extraordinaria Que está ahorita también en la sala de cine Tengo gran expectativa con respecto del libro Es un bestseller Ha sido reconocido con el New York Times Así que ven de acá en Lebrería Frisol Que es donde he podido encontrar este libro Adquiérelo, léelo y espera con ansias Mi análisis y opinión acerca de esta obra Que estará saliendo próximamente un mes, dos meses Y para que lo veamos juntos y podamos analizar esta lectura Que está muy muy interesante Continuamos aquí el recorrido de la feria de Ricardo Palma 2017 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos Ya estamos finalizando lo que ha sido mi recorrido aquí en la feria de Ricardo Palma He tenido la oportunidad de comprarme grandes obras, grandes libros No te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte que es totalmente gratuito Y esperar los análisis de las obras que te tengo para ti gracias a Crisol y gracias a Océano Suscríbete, sígueme en mis redes sociales que te las dejaré también en la parte de abajo del video Y nos vemos hasta otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!